El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el próximo 1 de diciembre iniciará la venta de boletos para subirse al Tren Maya, pero adelantó que en promedio serán 10% más baratos que andar en autobús. En su conferencia mañanera de este lunes 6 de noviembre en Palacio Nacional, el presidente evitó revelar los costos que tendrán los boletos del Tren Maya, pero dijo que el día 1 de diciembre se empiezan a vender los boletos para el Tren Maya. Todavía no se define, pero van a costar en promedio 10% menos de lo que cuesta el boleto de un autobús. Este domingo, el presidente de la República detalló que el 15 de diciembre va a inaugurar el primer tramo del Tren Maya de Campeche a Cancún. El 31 de diciembre se inaugurará el tramo de Cancún a Palenque y será hasta el 29 de febrero del 2024 que se inaugure el resto de la obra ferroviaria. Actualmente, siguen trabajando arduamente en los tramos del Tren Maya y el tramo 2. Así se ven los avances. La obra en el tramo 2 del Tren Maya continúa su avance a lo largo de los 234 kilómetros que van Estación de Escárcega a Calquiní, en Campeche. Estación Carrillo Puerto, Champotón. Paso de Fauna, Champotón. Paso Ferroviario, Cañaveral. Estación Cáceres, 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 Estación Cá Cochera Jampolol Estación Tenabo Estación Geselchacán Faltan 39 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 ¡Súbete al tren! Tener inauguraciones de fin de año Por ejemplo, el día 15 Inauguramos Campeche Cancún Ya completo El día 1 de diciembre Se empiezan a vender los boletos 1 de diciembre Para el Tren Maya Todavía no se define Porque se está pidiendo la autorización Pero van a costar Los boletos 10% Menos Que lo que cuesta el autobús No, 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 no Es que hay que tener mucho cuidado Porque no En promedio 10% Menos Que lo que cuesta el autobús Son falsas Sí Sí Falsas ¿Habrá un sorteo De la lotería Para el viaje inaugurado? No 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 se va a poder Transportar a todos Por eso se va a poner Se van a vender antes Porque sí se va A llenar Van a Vamos a tener Cuatro trenes En la inauguración Sí ustedes Van a ir Sí Ustedes sí Y este Y luego el 31 de diciembre De Cancún a Palenque También Y luego Bueno, antes El primero de diciembre Perdón Antes El 18 de noviembre La 19 de noviembre La plancha En Mérida Que quedó Muy bien Mucho muy bien Es domingo 19 de noviembre El día Primero de diciembre Se inaugura El aeropuerto De Tulum Una belleza Porque Es el aeropuerto De la selva Es El aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Estamos en eso Vamos Y luego El día 29 de febrero Todo Todo el sistema Es la obra más importante Del mundo Aquí hay Alguien que lo sabe bien Pero Este Después se va a dar a conocer Están haciendo un tren En Florida Llevan más de 10 años Más de 10 años Con un costo Altísimo Y son 380 kilómetros Y nosotros Vamos a terminar el tren En 5 años 1.554 kilómetros Y si hablamos de doble vía 2.244 Como México No hay dos Los trabajadores Es una gran obra Ni en Rusia Ni en China Ni en Estados Unidos En ningún lado Una obra así Y a ver pues que Nuestros adversarios Me digan Si hay algo mejor Y con menos costo Y con menos costo Y hecho en menos tiempo Y con el número de empleos Que se generaron Que se siguen Ocupando La Secretaría de la Defensa Nacional A través de la Dirección General De Ingenieros Realiza la construcción De un hotel A inmediaciones De la zona arqueológica De Tzná En el estado de Campeche Ubicado a un lado Del centro de atención A visitantes Que atenderá A los turistas Que visiten La zona arqueológica Y a unos kilómetros De la estación Del tren Maya Del mismo nombre Del tramo 2 Que va de Escárcega A Calquiní El hotel Contará con 160 habitaciones Además de todas Las comodidades necesarias Para una experiencia completa Como son alberca Restaurante Temazcal Y tendrá un diseño ecológico El cual coexistirá Con la zona arqueológica Y las áreas naturales Se materializa Bajo altos estándares De calidad Considerando su apego A la normatividad vigente La obra actualmente Presenta un avance De 34.10% En la ejecución De los trabajos Tales como La construcción Y aplicación de pasta En muros De mampostería Así como El tendido De instalaciones Y redes hidráulicas Eléctricas Y sanitarias Así como El colado De losas de azotea La obra genera Un aproximado De 429 empleos Para los pobladores De la región Con lo que se coadyuva Al incremento De la derrama económica Y la generación De empleos De manera directa E indirecta Y como un impulso A la ecología del área Y para el mejoramiento De carácter ambiental De la obra Se sembrarán Más de 5.000 árboles De especies nativas De la región Enriqueciendo El aspecto natural Del área Y llevando a cabo Trabajos De salvamento De flora y fauna Es Fuente Más de 5.000 árboles Más de 5.000 árboles Más de 5.000 árboles